hola chavales os voy a enseñar a hacer cota de malla tanto sea capucha el resto del cuerpo como puede ser primero hay que proteger el pelo en la capucha cómo queda y luego voy a enseñar cómo se hace cogemos esto esto cuesta un poquito y lo colocamos aquí la capucha esta vez como veis este peto todavía no está terminado pero no le queda mucho es cuestión de tiempo que acabe todo en el primer capítulo veremos cómo hacer lo que son los muelles una cosa así luego ya os enseñaré a hacer otras cosas como engasar y el principio hay que tener un cacharrillo como éste que consta simplemente de como veis tres tablas no se necesita más y hacerle unos agujeros ahí una vez he hecho eso necesitamos un hierro como éste lo que es doblarlo así para tener una manivela que girar ahí hay varios tamaños dependiendo del diámetro que quieras la cota de malla la tiene más pequeño más finita o más ancha con lo cual luego meten la manivela por aquí y obtienen la manivela ahí está ahí se me da caña luego lo más eficaz es tener una especie de una piedra para darle peso a esto porque se mueve para los lados y se queda genial todo esto no hay que tener unos alicates un par de alicates un alicate de corte lo típico un poquito lo que tal han ver este muy importante este agujerito que hay aquí no lo veis ahora os lo voy a enseñar veis este agujerito metes por aquí el alambre que ha salido por el otro lado y empezamos a darle vueltasicas un poco y empezamos ahí a darle darle vueltas me da muchas vueltasicas este ruido es lo que es que va a abrir la cosa muchas vueltasicas siempre mirar de vez en cuando para abajo porque el alambre es muy granuja y te la puede liar en cualquier momento que la haría pero del tirón aquí no la ha liado pero buena mira como la ha liado la ha liado el alambre se ha montado uno encima del otro tiramos de aquí y le damos otra vez que granuja que es el alambre mira 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 la que tiene lia ahí la que tiene lia abajo tiene un liado abajo que no veas está esto sembrado controlate hombre controlate al alambre que no paras de liarla hay que darle buena vuelta hostia esto es lo que pasa si te pones nervioso y le dan mucha caña a la maribela el alambre se lía y se monta un alambre con otro y te la lea más todavía hostia eh otra vez montado es un alambre muy granuja ves este chirrido este chirrido es que se está haciendo bien si chirría es que el muelle va bien ton popa hasta que se monta un encima del otro se te monta y te la lía ahí está esto se hace así con alegría ahí dale caña dale caña hasta el final hostia que se quiere monta otra vez y se monta otra vez no pasa nada no pasa nada lo puedes corregir lo corriges y se desmonta ahora muy importante muy importante esto muy importante este tramo tenemos que coger los alicates que cortan y le damos aquí corte a la mierda al alambre se ha ido para abajo para siempre y ahora intento sacarlo sin cortar aquí vamos aquí brillo en el ojo esto fastidia un poco pero no pasa nada entonces vamos aquí alicate de corte para abajo que se va a cortar ahí y una vez que tenemos esto lo sacamos lo sacamos bien y ya tenemos aquí el muelle ya hecho y una vez que tenemos ya el muelle hecho como veis aquí como veis aquí ha salido un poco chungo y aquí aquí también ha salido un poco chungo ahora solo toca cortar empezamos por aquí cogemos aquí y le pegamos un cortecito aquí y otro corte y lo vamos echando a la caja hasta que la tenemos más o menos repleta y recordad chavales yo tengo las manos bastante curtidas de utilizar herramientas pero vosotros podéis magullar las manos así que utilizar cuentes el próximo tutorial habrá más os enseñaré a engarzar y a unir la cota de malla toda la pesca y es genial y también tengo una promoción que si te suscribes a mi canal tendrás las manos así de curtidas vitaliman así que hasta la próxima de marea feina la cota de